¡Vamos allí! ¡Java! ¡Al rimo de Pasacalle! ¡Pasacalle de la Tumantada! ¡Ingrense, queridos! ¡Vamos allí! 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 ¡Es sabrosa! ¡Es sabrosa! ¡Vamos allí! ¡Vamos allá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Una entrada a Tribunio Mundial de Delegación! ¡Vamos ahora! ¡Una entrada! ¡Qué sabrosa, ¡esa sabrosa! ¡Qué bonito! ¡A ver, juntos, tres horas por el aniversario de la confraternidad del turandero del Rosario Jiji! ¡Jiji! ¡Jiji! ¿Dónde está el aplauso, las palmas, el cariño del público maravilloso? A toda la familia linda, a todos nuestros públicos que desean hablarse a esa bonita celebración. ¡Dos buenos barcos musicales, compadres de América y los amigos del condado, de cual es el sentimiento musical de un aniversario! ¡Vamos ahí! ¡Qué danza del panco de los años! ¡Vamos ahí! ¡Eso! ¡Esta! ¡Sentimiento lo que tiene que matar! ¡Vamos Hawking! ¡Vamos ahí! ¡Vamos a poder Este es un golazo de un éxito no pica a nivel nacional ¡Vamos ahora! ¡Vamos, Similito Legal! 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 ¡Feliz cumpleaños, muchachos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, muchachos! 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 ¡Vamos a ir! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!